Con toda la fuerza, con toda la fuerza, con toda la fuerza de la fuerza, dos veces la fuerza de la fuerza de la fuerza de la FAMILILE. Bueno, vamos a ver la potencia del hermano mayor. Este es el auténtico monstruo, gigante, de GIAIA, de la FAMILILE. Bueno, pues es un poquito de la capacidad del AgroComp TGV, que tiene la puerta suficiente para tirar de ese auténtico monstruo.